Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RTIC TV. El día de hoy, 3 razones para comprar el Redmi Note 9S. ¡Comenzamos! Como siempre, quiero recordarte que en este tipo de videos voy de la razón número 3 a la 1. Si no, la 3 es una buena, pero la 1, en mi muy humilde opinión, la razón más importante para, en este ejemplo, adquirir el Redmi Note 9S en este año, 2020. Ahora sí, pasemos a las 3 razones. En primer lugar, sin duda, tengo que mencionar su diseño. Ahora, esto yo sé que es algo que depende de cada quien. Personalmente, cuando lo abrí, no sé, no me agradaba mucho. Y es que venía yo de un Redmi... no, de un Xiaomi Mi 9T. Y el Xiaomi Mi 9T, vamos, es un equipo hermoso. Pero conforme más usé el Redmi Note 9S y más me di cuenta de que hay prácticamente cero equipos que tienen ese estilo de diseño, ese lenguaje de diseño de la cámara cuadrada pero centrada y no esquinada, eso me gustó mucho y se diferencia mucho el equipo. Además que su acabado tipo espejo de atrás, uff, lo ves en el sol y refleja, se ve muy bonito, llama mucho la atención a ese equipo. Se ve muy bien, aparte que es un equipo más angosto, más delgado, pero más alto. Se ve muy, muy bonito. Y repito, esto tal vez va a depender de ti y de tus gustos. Personalmente, repito, no me empezó gustando, pero ya después le agarré el gusto y me gustó bastante el equipo. Tú coménteme, ¿te gustó este diseño que decidieron adoptar para la cámara Note 9 con la cámara cuadrada centrada? ¿Hubieras preferido la cámara a alguna de las esquinas? Por lo regular va hacia la esquina derecha o izquierda, dependiendo cómo lo ves. Esa es la razón número 3, repito, tal vez no tan importante para ti, pero para mí, sin duda, el diseño del equipo que voy a usar durante unos meses o un año o dos años es importante porque recuerda que los celulares, además de ser una herramienta de comunicación, también en algunos casos son incluso un accesorio. Pasemos al siguiente punto. Ahora vamos del 3 al 2, pero antes de decir el punto número 2, te voy a pedir por favor que te suscribas al canal. Aquí abajito está el botón rojo, dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos como este, de más unboxings, de más reviews, todo eso aquí en DRTG TV. También, por favor, dale like a este video si te está gustando para que más personas puedan encontrarlo y vean estas tres razones en caso de que ellos están indecisos de comprárselo o no. También sígueme en mi Instagram, aquí abajo te dejo un link para que puedas ir ahí y seguirme. Ahora sí, pasemos al punto número 2. Y aquí en el punto número 2 es su precio. Ya sé, algunos esperaban que esto estuviera en el número 1, pero tal vez el precio de este no es el más bajo de algún Xiaomi. Lo que sí es que por $5,000 pesos la versión de 64 GB de memoria ROM con 4 GB de memoria RAM es un muy, más bien es una muy muy buena oferta, una buena relación calidad-precio, si así lo quieres llamar. También está la versión de 128 GB de memoria ROM con 6 GB de memoria RAM por $5,800 pesos. Estos precios los dedotó, dado que en Mercado Libre sube un poquito y en AliExpress están más o menos a ese precio, aunque tienes que subirle por el envío y los días que tardan en llegarte. Ahora, este precio de $5,000 pesos ahora se me hace más que justo y muy bueno, de hecho, por lo que te llevas. En su momento salió en $6,000 pesos aquí en México y ahí sí que me costaba un poquito recomendarlo, pero ahorita ya a $5,000 pesos es una recomendación fácil que te puedo hacer si quieres un gama media alta, aunque tú coméntame si crees que es un gama media alta, por un precio bastante razonable, no $7,000, no $8,000, no $5,000 pesos mexicanos. Eso es el punto número 2, su precio. Repito, algunos de ustedes yo creo pensaban que este iba a ser el punto número 1, pero no, es el número 2. Y siendo este número 2, ¿cuál podría ser el punto número 1? Coméntamelo aquí abajo, ahorita te doy tiempo, ¿cuál crees que sea el punto número 1 o la razón número 1 por la cual yo recomiendo el Redmi Note 9S o por la cual incluso vuelvo a comprar uno, pero esta vez para mí, para uso personal, ya durante un poquito más tiempo que un mes que fue el que usé el anterior. ¿Listo? ¿Ya comentaste? Pasemos a la razón número 1. Y bien, pasemos al punto número 1. Sí, ya comentaste, claro, el punto número 1 es sus prestaciones o la razón número 1 por la cual yo lo recomiendo son sus prestaciones. Chicos, hagan memoria de lo que te da un equipo hace 3, hace 4 años. Este hoy, por $5,000 pesos, te llevas un sensor infrarrojo para controlar diferentes tipos de electrodomésticos en tu casa. Te llevas un conector USB tipo C. Te llevas 5020 mAh de batería con carga rápida. Te llevas también un módulo de 4 cámaras bastante capaz, bastante bueno. Ustedes vieron las fotos del review, muy bonitas fotos, muy buena calidad de video, incluso de noche. También te llevas un Snapdragon 720G de la nueva generación de Snapdragon, que sabemos que mientras más nuevo el procesador, más futuro hay para el equipo en cuanto a actualizaciones. Te llevas una pantalla de 6.67 pulgadas en este formato nuevo alargado. Una cámara en la pantalla, una cámara punch hole. Te llevas todo eso por solo $5,000 pesos. Además de un buen diseño, un diseño bonito, construcción sólida y bien hecha. Aunque los marcos sean de plástico, la tapa trasera y la pantalla son de Gorilla Glass 5. Todo este paquete por $5,000 pesos. Yo creo que va a ser difícil que encuentres un equipo que te da todo esto por esos $5,000 pesos. Ahora, sé que hay varios que han dicho que sus equipos les fallaban, que tenían lagueos, que se les trababan, que la pantalla... En verdad, yo no sufrí nada de eso. No sé si soy solo yo o no sé si fueron solos ellos y que tuvieron alguna mala experiencia o que les llegó un equipo que no era del todo 100% revisado. No sé. El equipo que me tocó a mí, el que yo compré, el que yo usé durante un mes casi para review, para uso diario que lo utilicé, no me falló en ningún momento. Una batería increíble para mí de 12 a 14 horas. Lo más que me dio fueron 14 horas. Lo menos que me dio fueron 10 horas, pero entre ese uso, ¿no? Y lo normal eran 12 horas. Entonces, todo esto por $5,000 pesos, yo creo que va a ser difícil que lo encuentres en alguna otra marca. Entonces, la relación calidad-precio del Redmi Note 9S, con, en cuanto a sus especificaciones y prestaciones, creo que es una de las mejores razones para recomendarlo y una de las razones por las cuales muy probablemente sea mi próximo equipo de uso personal. Y bien, esas fueron las tres razones rápidamente. Diseño, precio y prestaciones. Entonces, ¿cuál de estas tres crees que es la más importante? ¿Crees que está bien este orden o lo acomodarías diferente tú? Coméntamelo aquí abajo, en la cajita de comentarios también. Ahora sí, te pido de nuevo que te suscribas al canal, por favor, para que seamos más en esta comunidad y te puede atraer más equipos. Y los puedas ver antes de tener que comprarlos. Puedas ver si te gustan o no te gustan. También dale like a este video si te gustó. Compártelo con tus amigos. Compártelo con ese amigo que no sabe si se lo va a comprar, que está en duda. Y sígueme en Instagram, te dejo abajo el link en la descripción. Es todo por este video. Nos vemos en uno nuevo. Hasta luego.